Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Así es el cristiano hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascarón Así es el cristiano hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Andando junto a la arena Me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar Era el puro cascaroncito Así es el cristiano hermano Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascarón Así es el cristiano hermano Cuando deja la oración Cuando deja la oración Se seca poquito a poco Y queda el puro cascarón Y queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Y queda el puro cascarón Cuando deja la oración Y queda el puro cascarón Y queda el puro cascarón Y cuando deja la oración Y queda el puro cascarón Gracias.